Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. A continuación veremos una nota diferente con el objetivo de destacar la confianza en que algunas empresas tradicionales depositan en los jóvenes y la importancia de ello para el futuro del país. Otto Fernández Nistrom, rematador público, hijo del también rematador público Otto Fernández, está al frente de uno de los escritorios rurales con mayor reconocimiento del Uruguay en más de 70 años de trayectoria. Yo, si bien soy joven, arranqué muy de gurí a trabajar con mi padre y en la empresa, tanto en el campo como aquí en el escritorio. Siempre me gustó la actividad que se desarrollaba aquí en el escritorio como empresa de venta de ganado, comercialización, consignaciones y demás. Y ya hace 10 años prácticamente que estoy recibido como rematador y que integro el escritorio. Pero, más que nada, lo que uno hace es acompañar al viejo, digamos, seguir un poco las líneas de trabajo, las líneas de cómo se hacían las cosas desde siempre, las líneas más tradicionales en cuanto a la confianza, a la tradición con los clientes y brindarles el servicio. Pero siempre hoy, con la impronta de la juventud, hoy tenemos un equipo de guríces jóvenes trabajando con nosotros, tanto en Artigas, en Salto, como en Rivera. ¿Qué le recomendaría a los jóvenes, a veces que están en la duda, que seguir en el futuro? ¿Cuál sería su consejo, su recomendación, justamente para desarrollar tareas similares a las que cumple usted? Bueno, yo, en mi caso, yo siempre digo que uno tiene que, cuando tiene ideas, tiene que llevarlas adelante. Pueden darse contra una pared, como muchas veces pasa, pero si te va bien, eso creo que es lo que importa, tener el coraje de ir para adelante con las ideas que uno tiene, con el tema de innovación, con hoy, en este caso, el negocio nuestro es un negocio muy tradicionalista, de gente de campo, de muchos años, muy antiguo, y todo lo que es tecnológico a veces cuesta entrar. Y sobre todo nosotros, con la juventud, los guríces que trabajan con nosotros, es lo que apuntamos a mejorar. Un buen consejo, creo, para la juventud es que sigan lo que sienten que tienen que seguir. Si están trabajando, lo importante es trabajar en lo que a uno le gusta, trabajar cómodo, hacerlo con pasión y meterle pasión a las cosas que uno hace y laburar conformes, laburar contentos, que muchas veces, a veces es lo más difícil, generar los ámbitos de trabajo para que la gente pueda trabajar así, pero creo que eso es lo fundamental, y siempre ir para adelante con lo que uno pretende, con lo que uno sueña, plantear y no dejar que las ideas se queden en el tiempo, sino que tratar de aplicarlas, mejorarlas, porque es de ahí de donde salen las grandes cosas muchas veces. ¡Gracias!